Hey, que pedo banda luchística, sean bienvenidos a un nuevo video de Impact Wrestling del 9 de noviembre de 2023. Recuerda que si te gusta el video, suscríbete, dale like, únete al canal para que aparezcas en los videos y si quieres también nos puedes apoyar con los super gracias. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Empezamos el show con un pequeño resumen de lo que pasó en Turning Point, enfocándose más en los combates entre Will Osprey y Eddie Edwards y el combate femenino cuando Trinity logró retener su campeonato ante Diona Puraxo. Vámonos ahora sí con el primer combate de la noche, Tasha Steels se enfrenta a Diona Puraxo. Ambos se darían la mano y empezarían con el forcejeo, ambas bastante parejas. Diona iniciaría en el llaveo contra llaveo queriendo hacer un paquetito. Seguirían con el grappling donde igual estuvieron al mismo nivel. Diona mandaría a Tasha al apron aunque después regresó haciendo unas pinzas. Diona contestaría después amarrándola entre los brazos para darle una patada y también escribirían varias movidas de Tasha. Tener una guerra de paquetitos y patadas donde ambas cayeron con un doble lazo. Tener otra guerra de golpes donde salió mejor Diona con la barredora y la llave Fujiwara, aunque Tasha lo revirtió al brutalizer picándole los ojos de paso. La mandaría contra el poste para conectar dos veces el cutter para llevarse la victoria ante la virtuosa. Luego nos mostrarían una promo de Alex Shelley donde pondría over a Jonathan Gresham y que tienen la oportunidad de titular solo porque él se la dio, ya que él es un verdadero campeón mundial. Luego en backstage veríamos a los campeones de parejas ABC hablando con Santino Marella donde dirán que van a llegar como los campeones a TNA pero después llegarían Kenny King y Sheldon Jean. Kenny pediría una revancha por el campeonato media digital pero Santino tendría una mejor idea y es que ellos dos se enfrenten a ABC por los campeonatos de parejas de Impact y haría oficial el combate para la siguiente semana. Vamos ahora con un combate por el campeonato de media digital de Impact. Tommy Dreamers defiende su título contra Crazy Steve. Empezarían ambos con el forcejeo saliendo del ring donde Tommy le daría un antebrazo. De regreso al ring Steve le daría uno de machetazos y lazos en el esquinero hasta que Tommy contestó con un codazo y la desnucadora. Quería golpearlo pero Steve lo mordería bajándolo del esquinero, le daría una barredora y le lastimaría el cuello. También usaría las cuerdas. Tomaría altura pero Tommy lo bajaría con un superplex, una guerra de golpes donde sea el mejor Tommy Dreamer con un reverse DDT. Steve se saldría del ring de un agarre picándole los ojos para hacer una bala de cañón. Iría después por su maletín donde sacó un tenedor que estaba allá adentro y quería usarlo pero Tommy lo evitaría mordiéndole la mano para después aplicarle el cutter. Ahora tomaría Tommy el tenedor y lo usaría picándole la frente a Steve acabando el combate por descalificación y después del combate seguirá con el ataque aunque Steve se fue riendo por la rampa de entrada. Vamos otra vez al backstage donde entrevistarían a Jonathan Gresham y diría que está listo para su combate contra Alex Shaley de esta noche y que va a traer una verdadera batalla y honor a la lucha. Vamos ahora con otro mano a mano entre Brian Myers y Joe Hendry. Pero antes Joe tomaría el micrófono y diría que ya escuchamos las noticias y que habrá un nuevo renombre en la marca ya saben el de Impact Atenea y que él también hará uno esta noche aunque bueno de seguro Brian Myers ya se la adelantó ya que ya no es la perra de Edge sino que es la perra de Adam pero que hay cosas que seguirán siendo igual y es que la gente va a corear We believe in Joe Hendry. Pasando ahora sí con el combate iniciaría con todo Brian aplicándole un suplex también deteniendo los codazos de Joe con un lazo y le daría unos rodillazos para aplicar una contralona. Buscaría la lanza pero Joe la evitaría sacándolo del ring y en ring se seguiría con el castigo con unos antebrazos. De regreso se enfocaría en su brazo doblandolo también haciendo un suplex desde el apron, haría una contralona y codazo hasta que Brian lo detuvo con una barredora. Le daría unos golpes sin embargo Joe lo atraparía en un levantamiento militar y un suplex bandera. Seguirían al apron donde Brian lo lanzó a Joe contra el poste, Brian lo tendría en un candado hasta que Joe lo revirtió a otro suplex. Le aplicaría después 3 fallaway slam, para la cuenta llegaría solamente a 2. Brian contra atacaría con unas patadas y la DDT, Joe lo sorprendería con el pop o powerbomb, pero ya en el final Brian le picaría los ojos para rematarlo con el roster cut para llevarse la victoria. Luego nos anunciarían que la siguiente semana Will Osprey se va a enfrentar a Josh Alexander y luego de eso entrevistarían a Will Osprey donde diría que Josh tiene lo necesario para ser el mejor luchador del mundo o uno de los mejores, pero que la siguiente semana deberá de tener mucha suerte para derrotarlo. Vámonos ahora con un combate entre Eddie Edwards y Eric Young. Iniciaría rápido Eddie con un machetazo pero a Eric también le daría un derechazo emparejando el combate. Ambos seguirían bastante parejos evitando y conectando las movidas del otro hasta que en un momento se metió Alicia Edwards agarrándolo del pie a Eric, lo que aprovechó Eddie haciendo un explorer tomando la ventaja del combate. Lo agarraría del cuello para después darle un codazo también aplicando una contralona y tomar la altura pero Eric esquivaría a su Munsal. Eddie contraatacaría con unos lazos y un powerslam y volvería a meterse a Alicia así que Eddie quiso bajarlo del esquínero pero al final Eddie conectaría su elbow drop. Otra vez se metería a Alicia lo que aprovechó Eddie haciendo el blue thunderbomb y a Alicia le pasaría una silla pero el árbitro se la quitaría aunque era parte de su plan. Sin embargo Alicia golpearía por error a Eddie con el palo de Kendo así que Eric nada más lo remataría con el martinete para llevarse la victoria. En base después veríamos a Brian Myers topándose con su compa Elmus que lo felicitó por su victoria de hoy pero le preguntaría que por qué no estuvo ahí en Rince junto a él pero serían interrumpidos por Hit que se metió directamente con Brian pero Moose le diría que si tiene problemas con su amigo también tiene problemas con él. Hit les diría entonces que habló con Santino Marella y se va a enfrentar a ellos dos empezando la siguiente semana con Moose. Luego entrevistarían a Sonic Ease donde diría que le hubiera gustado ganar la Call Your Shot Gauntlet Match para tener una oportunidad por el campeonato de knockouts pero tendrá que esperar. Luego llegaría la campeona Trinity para darle la bienvenida donde ella le ofrecería un combate por su título para la siguiente semana y pues Sonic dirá que le gusta cómo se manejan las cosas ahí en Impact. Vámonos ahora con un combate en parejas Dirty Dango y Oleg Prudius se enfrentan a Nick Diamond y Storm Grayson o más bien unos güeyes que nadie conoce pero antes Alfa Bravo tomaría el micrófono y le preguntaría a Dango que qué piensa sobre la lucha libre profesional y respondería que odia la lucha libre profesional. Pasando con la lucha Prudius él solo sin Dango se encargaría de los dos güeyes desconocidos donde los atacaría con varias movidas de powerhouse haciendo varias contralonas y lazos también a sus rivales. También los atacaría en los esquineros e incluso interceptaría un vuelo de uno de ellos y pues ya nada más regresó Dango que estaba en la mesa de comentaristas para rematar a uno de ellos para llevarse la victoria fácilmente. Vámonos al Vexis donde veremos a Jordyn Grace diciendo que ganará su combate en el evento Hard to Kill pero sería interrumpida por Bully Ray que venía para felicitarla por ganar el combate Call Your Shot. También llegaría Killian King donde retería un combate a Jordyn Grace pero Bully le diría que mejor no lo haga y que mejor se vaya. Ahora llegaría Steve McLean donde le diría a Bully que no está de acuerdo con él y lo llamaría como una persona suave. Bully le diría que no es nadie suave ya que después de que Steve lo mandó contra una mesa con púas aún sigue de pie. Así que mejor Steve se fue y Killian King antes de irse le diría a Bully que qué rayos le pasa. También veríamos en Vexis a The Rascals donde presentarían a un nuevo miembro para su equipo siendo un ex campeón de MLW Myron Reed y harán equipo la siguiente semana. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde la siguiente semana tendremos lucha por los campeonatos en parejas de Impact, ABC contra Kenny King y Sheldon Jean. También tendremos lucha de tríos de Rascals contra Laredo Kid, Taurus y también contra Juventud Guerrera. También tendremos a Moose contra Heat, Sonic Kiss contra Trinity y también tendremos una lucha en parejas mixtas Steve McLean contra Killian King contra Bully Ray contra Jordyn Grace. Y también tendremos el Dream Match que ya había pasado pero bueno lo tendremos otra vez entre Will Osprey y Josh Alexander para ver quién es el mejor luchador del mundo. Y ahora sí nos vamos con el pinche perro main event lucha por el campeonato mundial de Impact. Alex Shelly defiende su título contra Jonathan Gresham. Iniciaría Jonathan dándole de la mano a Alex pero el campeón lo rechazaría. Seguirá con el forcejeo ambos molestando al otro. Regresando de los comerciales los dos se darían de machetazos demostrando su fuerza aunque Jonathan lo golpeó en las joyas. Incluso usaría su vendaje para ahorcarlo. Le lastimaría la rodilla atrapándole en la figura 4 y también usaría las cuerdas lastimándole el cuello. Le daría unos codazos hasta que Alex le escupió para castigarle el brazo diciendo que se lo iba a romper pero aún así Jonathan le castigaría más la pierna. Regresando de otros comerciales Alex al fin contestaría con un rodillazo para después aplicar una guillotina en las cuerdas. Se lastimaría la rodilla al regresar al ring pero aún así lograría volar con una plancha cruzada. Le daría de golpes en ringside, esquivaría un lazo de Jonathan haciendo que se golpeara con el poste para hacer una DDT en ringside. Usaría otra vez las cuerdas lastimándole más la pierna para la cuenta de dos. Alex contraatacaría con un flatliner al esquinero y una tornado DDT para agarrarlo en un crossface pero Jonathan llegaría a la cuerda usando al árbitro. Y le daría unas patadas para volver a hacer una llave pero igual Jonathan se zafaría del rápido del agarre buscando la cuenta. Tener una guerra de golpes y patadas donde salió mejor Jonathan haciendo un moonsault y un tope. Y luego harían una gran secuencia de paquetitos que quedó genial donde ninguno se llevó la victoria. Jonathan la atraparía de nuevo en la figura 4 pero Alex agarraría rápido la cuerda y ya para terminar Alex lo sorprendería con una superkick y el shell shock para llevarse la victoria reteniendo su campeonato en un tremendo combate. Y con la celebración del campeón terminó el show. Y bueno banda hasta aquí llega el resumen de Impact del 9 de noviembre de 2023. Recuerda que si te gustó el vídeo suscríbete deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. El Akira, Josué Pérez, Lautaro Miranda, Carlos Ladino F, Teore Mad, Jairo Muñiz Hurtado, DemonBlack98, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, Genorta Breslara y Eubase. También activa las notificaciones para que hoy no te pierdas nuestro resumen de WWE SmackDown y tal vez el de Rampage. Y recuerda solamente disfrutar del wrestling. Bye. Because we're better than you. Baby. You made me a, you made me a believer. Believer.